Esta pieza que tenía Teto, no sé, ya se me olvidó la pieza, pero qué buena, qué buena. Que en mi porja... Pero me gustó, diga. Claro, es un piezón. El 3, el 3 de octubre, tiene la gran final del concurso de karaoke. Ya casi, gente. Y ahora empezamos con Cántalas y Puedes. Y en Cántalas y Puedes se van a tener que enfrentar a este gordo. Vamos a ver si usted tiene la fuerza para venirse a enfrentar a este gordo o a Marcela. Marcela tendrá la fuerza para estar en Cántalas y Puedes. Vamos a ver eso. Va a ser muy interesante. Usted viene y se gana una botella, una botella de licor. Si usted gana, Cántalas y Puedes. Trae tu barra, trae tus amigos, trae tu mamá, trae tal perro a la choza. Porque se llama Cántala. Si Puedes. Es el siguiente concurso que seguimos, Cántalas y Puedes. Usted se atreve a venir a estar aquí conmigo y con Marcela. Marcelita y yo estamos deseosos de que vengan, ¿verdad, Marcela? Así es, por supuesto. Siempre estamos esperando gente que desee venir a cantar con nosotros, gordito. Y usted puede estar todavía en la final de Cantando por un litro, que va a ser el 3 de octubre. Cantando por un litro, 3 de octubre, la gran final. Vamos a ver cómo nos va domingo, 3 de octubre. Vamos a ver dónde vendemos ese evento. Va a ser interesantísimo. Y ojalá que usted nos quiera acompañar. Recuerde que la entrada vale 2.000 colones por persona. ¿Verdad, Marcelita? Cuénteme. Tenemos dos extraordinarios cantantes que han estado con nosotros en el programa. Así es. Y bueno, todo un honor donde yo lo voy a entrar. Yo de una vez me fui y le dije, tiene que cantarnos algo. Sí, aquí está la extraordinaria voz del hombre que todos los jueves canta allá en... ¿Cómo se llama? En Rancho Garibaldi. Aquí está Calditos Plata y él nos va a cantar. El que abrió el programa, aquí está. Lo abrió con el DJ Teto que escogió el video. Y si usted es inteligente, ya sabe cómo se llama. Marcelita, me fui con todo. ¡Carlitos! ¿Dónde está Carlitos? Está allá en la tertulia. Ah, no, es que Carlitos no, no. Carlitos no, le cuesta, Carlitos. Tiene que llamarse Carlitos para que sea tremendito. ¿Verdad? Véngase para acá, Carlitos. Ahí hay un micro. Agárrate ese micro y... Agarra el micro. El micro es el... No es el microondas, es el micrófono. Es que Marcela es así. Venga, Carlitos, acá en el centro para no... Recuerde que si usted quiere comprar una pantalla... Eso. Usted quiere comprar un refrigerador, usted necesita una lavadora. 6-1-28-13-14. Si usted necesita una laja, mire, vuelva a ver. Vuelva a ver. Anillos de matrimonio, de compromiso, lo que usted ocupe. 6-1-28-13-14. Es el número que usted lo va a hacer lograr todas las cosas. Como logramos que Carlitos Plata esté aquí. Así es. Abriste el programa con un piezón. No me acuerdo el nombre, no lo puedes decir. Porque si no le soplás a la gente. Pero dígame qué me vas a cantar. Bueno, primero que nada, vamos a hacer una pequeña corrección. Usted le dijo, ¿qué me vas a cantar? Sí. Pero yo voy a corregir que él viene a cantarme a mí. Ah, está rajando. Perdón. ¿Por qué todas las mujeres rajan? Y a todas las mujeres que están allá en sus casas. Porque tienen esto, y porque tienen cinturilla. Chicas, Carlitos viene a cantarnos a nosotras. A ustedes, a todas las bellas. A todas las reinas de las casas. Mi amor, para usted que está en Panamá. Así es. Eso, Carlitos. Wow. Oiga, no, no. Primero que nada, buenas noches. Entonces, estoy muy, pero muy, muy contento de estar con ustedes. Con Marcelita. Venga, mi amor. Con José. Tranquilos, muchachos. Carlitos se la quiere robar, pero ustedes no van a dejar. Con mi querido amigo el DJ, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, claro. Y aquí en el Azteca, con mi buen amigo, mi querido Dago. ¿Dago? ¿Conoces a Dagoberto? Sí, claro. ¿Quién no lo conoce? Imagínate. ¿Cuántos años tiene Azteca, Dago? Cuénteme. ¿Cuántos años? Azteca, ¿cuántos años? ¿28? Oiga, man. 28 años. 28 años. Marcela, 12 años menos que usted. No, si Marcelita está... No, no seas así, hombre. Qué sucio, amor. Qué barbaridad, vamos. Y a todos los amigas y amigos que están aquí esta noche, pues un saludo y un abrazo muy grandote. ¿Y qué vas a cantar, papi? Mira, escogí... A ver si es esa, porque buena suerte no. Es un tributo al maestro Periquín. Periquín. ¿Y cómo se llama? ¿Se acuerdan Periquín? Sí, claro. Yo creo que esta nena no. No. No, yo creo que... Oiga, el esposo está viendo, disculpe, nada más porque... Pero no importa. Lleva tres muertos, el esposo. No, no importa. Tres muertos. Él sabe que Calitos es mi amor platónico. ¡Ja! Oiga, qué habla. Él sabe que él es mi crush. ¿Verdad, Calitos? Mi amor, no me... ¿Cómo que usted es la cruz? No me haga hablar. Ya él lo sabe. Ya yo le informé a él que usted es mío, ¿verdad? Y que yo soy suya. Sí, mi amor. Mío, este mundo... No, no es Luis Enrique, es Calitos Planta. Es correcto. Sí, 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 pero Calitos sabe que no importa lo que cantes, yo a él lo amo. Gracias, mi amor. ¿Quién nos va a cantar, Calitos? Entonces, la Orquesta La Solución hizo una de sus grabaciones con tres canciones del maestro Víctor Hugo Berrocal, mi querido Periquín. Periquín. Y esta noche quiero tomarme el atrevimiento a Carlitos Gutiérrez Pitusa, yo sé que él nunca se enoja por eso, de cantarles estas tres canciones en una, aquí, esta noche, contigo y contigo, mi amor. Usted sabe por qué estamos contentos, porque usted está con nosotros, porque usted está ganando premios, y lo más importante es que si en este momento usted dice, ¿quién es el cantante que está aquí? Usted se va a ganar un premio, y yo ya me voy, porque Marcela y yo nos retiramos. Nos hacemos como el humo. Queda, con el DJ Peto y Salud Plata. Yo te doy mi corazón, si ahora sufres, aunque sé que tu mal lo has provocado. Si hoy lloras, recordando cariño, ya mañana otros besos sentirás, tú eres una de esas que van por el mundo, inconsciente de las cosas de la vida, perdiste tu inocencia hace tiempo, pero aún no sabes qué es lo que te pasa, me duele a mí, que a nadie tú prefieras, que más quisiera, que me amaras simplemente, me duele a mí. Que a nadie tú prefieras, que más quisiera, que me amaras simplemente. Por lo mucho que te quise, es que ahora estoy contigo. Estoy callado, esperando que tus ojos, cesen por fin de llorar. No quisiste hacer, no quisiste, no quisiste comprender, que el amor que no se da, se convierte en soledad. No te quiero llamar, nunca más he de oír tu voz, tú te debes marchar. Y yo quiero vivir, un amor como el que te di, es difícil de olvidar. Vete de una vez, yo no quiero decir, quédate amor. Yo no puedo creer, que tú sin querer, me hayas maldecido. La culpa no sé, quien la ha de tener, si no estoy contigo. Dices que me opongo, que no te permito, tener un cariño. Más ya no me importa, haz lo que tú quieras, yo, yo ya te olvidé. Fácil, te adoré, tanto que no sé, cómo fui a olvidarte. Tuviste que ser, mala tal vez cruel, que llegué hasta odiarte. Olvídate, olvídate, que de vivir se trata, lo que un día fue, ya nunca lo será. Olvídate. Fácil, te adoré, tanto que no sé, cómo fui a olvidarte. Tuviste que ser, mala tal vez cruel, que llegué hasta odiarte. Olvídate, que de vivir se trata, lo que un día fue, ya nunca lo será. Olvídate. Olvídate. Calditos, 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 Platas, tú lo puedes vivir todos los jueves en un extraordinario show que tienen allá en el rancho Garibaldi. En el Garibaldi, sí. Todos los jueves, ¿verdad, Calditos? Sí. De verdad que una voz extraordinaria, un hombre que te hace vivir esos momentos importantes del bolero y que te hace sentir el ambiente de salón. Oye, ¿puedo abusar de tu programa, de tu generosidad? Claro que sí. Mira, fíjate que yo grabé un disco y lo tengo a la venta ya en estos días, que se llama Boleros de Plata. Boleros de Plata. Que es un tributo al maestro Gilberto Hernández. Oiga, papi, oiga, Teto, tomemos nota de eso. Teto, ¿viste? Usted puede encontrar las piezas de un ícono, un ícono nacional que se llama Gilberto Hernández. Una institución total. Tarjeta roja. ¿Cuál más? Tarjeta roja, camas separadas, exacto. Bueno, son 12 temas. ¿12 temas? 12 temas en un disco, que es un disco de colección que estoy preparando ahora para celebrar mis 50 años, que espero venirlo a celebrar también con vos. Este es tu programa. Muchas gracias. Hoy, mañana y siempre, ¿verdad? Gracias. ¿Cuánto vale? No te entendía yo. El disco cuesta 8 mil colones más el envío. 8 mil colones. Exacto. Y vean lo que vamos a hacer hoy. Yo le voy a comprar a Carlitos y ya están los discos. Esta semana que viene ya. Usted pone el nombre del que hizo las piezas de ese extraordinario artista y usted se va a ganar dos discos que Carlitos me va a traer el próximo martes. 6-1-28-13-14. 6-1-28-13-14. Gracias por estar por acá. De verdad que para mí tu visita es un honor y estamos más que complacidos de haberte tenido. ¿Sabe quién sigue? Yo lo invito a que se quede porque sigue Sheila Mora. Sheila Mora. Una extraordinaria cantante costarricense. Sí, Sheila sí. Que ya lleva tres programas con nosotros. Yo la invité a hacer una sección. Vamos a ver si ella toma el reto. Ella es una gran muchacha. Una muchacha que tiene una voz lindísima. Yo quiero que ella me traiga artistas. Que me traiga... Que haga una sección propia de ella. Y eso nos va a permitir... Así que traigas el micrófono y se viene con... No, ese no. Ok. Este, mi amor. Pero... Este, güey. Lo importante de lo que le tenemos que decir es que usted tiene que compartir con nosotros. Vivir todo esto. Hoy hemos tenido... Oiga, Carlos. Hoy hemos tenido Urbano. Hemos tenido Salsa. Hemos tenido Mariachi. Lo tuvimos usted con Bolero. Hemos tenido un programa para usted que está en casita totalmente divertido. Marcelita me ha permitido hacerle un montón de bromas. Hoy hemos reído. Hemos gozado. Y aparte, Calitos, muy importante. El premio está ahí en el suelo. No, no se fue Calitos. Están todas. Ya sabe, Calitos. Y aquí está Chaelita. Chaelita, ¿qué me va a cantar? Cuénteme. Bueno, un placer. Gracias, hermano. Gracias, mi amor, por venir. Gracias, José, por invitarme. Gracias. Gracias, Marcelita. Este es su casa hoy, mañana y siempre. Ojo.